Javier Orti, doctor en jurisprudencia, 35 años, partido avanza, lista 8. Iniciamos este diálogo con Javier Orti. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Rommel, y un saludo para todos los pichinchanos. Usted es candidato a la prefectura por avanza. En su momento, avanza, se lo consideró como la segunda fuerza política del país. Sin embargo, en las últimas elecciones ha disminuido su presencia. ¿Cómo llega usted a enfrentar esta elección el próximo 24 de marzo? En esas consideraciones. Con mucho optimismo, el partido avanza, se ha renovado totalmente. Hemos presentado candidatos prácticamente en las 24 provincias. Con respecto a Pichincha, el 85% de las candidaturas están ocupadas también por avanza y con mucho optimismo vamos a enfrentar estas elecciones. Sin embargo, llega, digo yo, disminuido por todas estas denuncias y por todos estos hechos que son de conocimiento público, el líder de avanza, Rommel González, pues tiene todavía algunos elementos judiciales que enfrentar. Pues ahí un poco les va a afectar esa situación. Bueno, no hay mal que por bien no venga, Rommel. Nosotros, con el tema de Ramiro González, prácticamente hemos hecho un paso más. Él ya está expulsado desde hace ocho meses. Con esto se ha renovado toda la dirigencia, se ha reforzado sobre todo las autoridades locales. Hemos recuperado 23 alcaldes de una prefectura y así vamos a enfrentar. ¿Va a pesar esto en las próximas elecciones? No, pero va a pesar en el sentido de que nos va a tocar explicar en cada espacio de que las instituciones políticas van más allá de los liderazgos. El Partido Político Avanza no tiene ya un caudillo fuerte en el sentido de dueño del partido, sino que la militancia hoy por hoy es la que toma las riendas del partido. ¿Cómo se realizó esta propuesta que usted ha presentado para participar en las elecciones para la prefectura? ¿Cómo se hizo este trabajo de recolección de información para conocer exactamente cuáles son las necesidades de los ciudadanos? Bueno, en mi caso yo fui candidato a la Asamblea Nacional por el distrito número 4 de Cantones, es decir, hemos estado caminando el territorio de Pichincha ya desde hace aproximadamente cuatro años. Ahí hemos recopilado toda la información. Sabíamos que, si bien es cierto, la anterior elección era para difundir el tema de fiscalización y legislación, pero sin embargo se levantó la información de las verdaderas necesidades, sobre todo en el tema rural. Nosotros queremos ser la primera prefectura que prácticamente destruya el divorcio que existe entre lo urbano y lo rural. Pero ahí justamente es lo que les hemos consultado a quienes están participando para la prefectura, en este caso en Pichincha, que muchas veces se confunde el trabajo que tiene que realizar tanto la alcaldía y en este caso la prefectura. ¿Cómo evitar ese choque de funciones? Articulando, Romel. Yo pienso que la prefectura tiene que ser un eje articulador, no solo con los municipios sino también con la empresa privada, con los organismos no gubernamentales, con todos los actores que pueden contribuir al desarrollo de Pichincha. Es que quizá los prefectos destinen mayores recursos a las zonas cercanas, a las áreas urbanas y no a las áreas rurales. Sí, hay que cambiar totalmente esa visión de hacer obras donde solo existe votación. Pensamos que el tema rural debe ser fortalecido en toda su extensión y para eso hemos presentado un plan totalmente integral y renovador. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las inquietudes de la ciudadanía recogidas en las calles. No se preocupen del campo, le ayuden a la gente de allá para que pueda proveer con los productos aquí a la ciudad. Las vías, eso que es lo principal, es hacer los canales de riego para que puedan producir. No solamente tienes que dar en el tiempo de invierno. Varios temas planteados, uno de ellos es la vialidad. ¿Cuál es la propuesta concreta? Bueno, más allá de la vialidad, lo que hay que construir es una gran agenda productiva en donde la vialidad no sea el fin, sino el medio. La gran agenda productiva debe incluir el tema vial, debe incluir el tema productivo y sobre todo el tema de riego. En el tema vial, nosotros lo que estamos proponiendo es la construcción de un modelo de gestión vial, es decir, identificar la gestión de todas las vías de Pichincha y eso a través de un modelo de cogestión que las grandes vías subsidien el mantenimiento y la construcción de nuevas vías, sobre todo de segundo y tercer orden. Es lo que sucede generalmente, porque por ejemplo el peaje que se cobra en la General Rumiñahu sirve también para otras vías. Sí, pero sin embargo también hay tratamientos de vías aisladas y es urgente también identificar las vías que a pesar de que son administradas por el Estado tienen que pasar nuevamente a la prefectura para mantenerlas y ampliarlas también. Pero ahí usted dice, por ejemplo, para la Autopista General Rumiñahu simplemente un pago que el cobro sea electrónico y ya no manual. Sí, una de las principales demandas de la gente es que se quite el peaje, sin embargo si quitamos el peaje lo dejamos de mantener. Pero si les preguntan por qué quieren quitar el peaje no es por el tema del cobro en sí, sino por el tráfico que genera. Pero no todos podrán acceder a este mecanismo, habrá que dejar una alternativa manual también. Sí, hay que dejar una alternativa manual, pero al revés. Hoy tenemos una alternativa digital en dos carriles y el resto son manuales. Hay que crear la cultura modernizadora a la gente que también se pueden implementar nuevas tecnologías para el cobro. ¿No eliminar el peaje? No eliminar el peaje, pero sí cambiar el método de pago y hay que ser radicales de ahí. Tratar de eliminar ya el método de pago manual e implementar tecnologías para hacerlo digital. ¿Qué pasa con estas vías que son obviamente vitales, son las arterias principales que conectan la sierra con la costa Calacalil, la independencia y también la Luaga Santo Domingo? Hay problemas, hemos visto en los últimos días, derrumbes, se bloquean las vías, realmente se complica esto y encarece los productos que van a las grandes ciudades. Hay que fortalecer también nuevos proyectos de vías que pueden conectar con el noroccidente de Vichincha. Hay vías que están dentro de la planificación de la actual prefectura que no hay que desconocer, pero siempre y cuando resguardando el tema de las reservas ambientales. El tema que va por Nono, hay vías que también van por Yoa. En definitiva, sí hay alternativas que se pueden plantear. Sin embargo, las actuales vías, principalmente la Calacalil de Independencia, tiene que regresar a ser administrada por el Consejo Provincial. Se tiene que nuevamente hacer un modelo de gestión ahí para sobre todo señalizar. ¿Pero tendrá capacidad la prefectura para administrar esta vía? Todo tiene que ser con un tema de asociación público-privada o concesión. El presupuesto de la prefectura de Vichincha es totalmente corto. ¿Concesión, nuevos peajes? Nuevos peajes, pero siempre socializando con la gente. Socializando, que eso es lo importante, pero creando conciencia de que de no existir un sistema de peajes tampoco es difícil. Peajes en la Calacalil de Independencia. Claro, es difícil mantener. Si ustedes hacen una encuesta en todo el noroccidente, todos van a coincidir que desde que se quitó el peaje y la administración del Consejo Provincial, esa vía comenzó a deteriorarse porque el Ministerio de Transportes y Obras Públicas no se abastece para tanta vía. Vamos a escuchar otra de las inquietudes de la ciudadanía. El nuevo prefecto debería poner énfasis en el tema rural. En este caso, por ejemplo, lo que es la producción, la agrícola, el mejoramiento de vías. Realmente son las inquietudes que se repiten por parte de los ciudadanos. Allí en el tema de la producción, que me parece que es uno de los ejes fundamentales, usted está proponiendo crear empresas de economía mixta. Así es. Hemos identificado varios sectores importantes productivos de Pichincha. El tema lácteo, el tema de cárnicos, granos, el tema también del cacao, del café y sobre todo también el de aceite de palma en el occidente. El establecimiento de empresas de economía mixta, lo que nos permite es, junto al Consejo Provincial, asociar a todos los productores alrededor de estas empresas para a través de estas tratar de, no, intentar mejorar el tema de capacitación, tecnificación, comercialización. Con el sector productivo, sobre todo los pequeños y medianos productores que no, cuya producción debe asociarse a otros para poder exportar. Pero si hay asociaciones de productores que se unen precisamente a esos centros de apoyo. Sí, pero no, no pueden ser asociaciones aisladas. Tienen que ser, también necesitan el apoyo del Consejo Provincial y a fin también de erradicar esa intermediación de los precios que es lo que más daño hace al productor. ¿Buscar el apoyo del sector privado también? Por supuesto que sí. ¿A través de qué mecanismo? A través también de esta asociatividad de la empresa de economía mixta, donde también, por ejemplo, tengan los productores de acceso a buenos precios de insumos agrícolas, por ejemplo, ¿no? Al tema de capacitación. Solo cuando pongamos en orden el tema asociativo de los productores, ahí vamos a comenzar ya a hablar de la agroindustria y aumentarle valor a los productos. Pero a veces cuando se utilizan este tipo de mecanismos, quizá los productores, pues se sienten afectados por el costo que se paga por los productos. Exactamente, por eso, mientras más... ¿Cómo protegerlos? Mientras más asociamos y trabajemos en economía de escala, mejores precios y beneficios van a tener los productores. Pero no pueden estar aislados dentro de las políticas públicas del Consejo Provincial, que es muy importante que sea el apoyo necesario. Otro de los temas importantes que tiene que ver con el desarrollo de la zona rural, en este caso la provincia de Pichincha, tiene que ver con el turismo. ¿Cuál es su propuesta concreta? El turismo es uno de los principales ejes que vamos a tener en nuestro plan de gobierno. Nosotros vamos por el lado más simple, necesitamos que los quiteños, que hace una semana nos enteramos que prácticamente es la población más... la ciudad más poblada del Ecuador. Ante esta gran demanda nosotros debemos crear alternativas para que el quiteño y el pichinchano consuma dentro de Pichincha y gaste en Pichincha, sobre todo en los feriados. ¿Qué zonas? ¿Cuál es la propuesta concreta? Nosotros estamos estableciendo para partir tres parques temáticos. El uno, el Parque del Agua en el noroccidente. El otro, el Parque Intercultural, que debe ser también entre Pedro Moncayo y Cayambe. Y el Parque del Chagra, que tiene que ser entre Mejía y Rumiñago. Y con esto vamos a anclar estos parques temáticos con el fin de que los mayores beneficiarios serán los pequeños y medianos emprendedores del turismo y general turismo comunitario y a la vez mucho empleo. Hay otros temas que también nos han hecho llegar a nuestras redes sociales, el tema del desarrollo del deporte, la actividad física. ¿Ustedes tienen alguna plataforma en ese sentido? Tenemos que articular también el tema de ser una provincia semillero de grandes jugadores de fútbol. No solo el fútbol, hay un sinnúmero de deportes como, por ejemplo, el básquet. Hay otras disciplinas importantes que merecen ser atendidas. ¿A través de qué mecanismo se logre? Bueno, se ha utilizado ya el mecanismo de las escuelas de fútbol, pero eso se lo tiene que ampliar a varios deportes más. Y también crear los espacios necesarios en convenios e instituciones como, por ejemplo, la concentración deportiva de Pichincha y algunos otros elementos privados también para fortalecer y ser un semillero de deportistas dentro de Pichincha. ¿Cómo se logrará una articulación también, decíamos al inicio, del trabajo que realiza, en este caso el municipio, con la prefectura, para evitar ese choque de funciones? Bueno, independientemente de quienes ganen las elecciones, nosotros pensamos que al siguiente día todos deben quitarse la camiseta política y trabajar para y en función de las necesidades de la población. Es decir, siempre debe haber una muy buena relación con el alcalde de Quito y los alcaldes de todos los cantones de Pichincha y sobre todo las autoridades rurales como son las juntas parroquiales. Vuelvo y repito, la prefectura debe transformarse en un eje articulador, en un liderazgo de todos los actores públicos y privados para sacar adelante el desarrollo de la provincia. ¿Sus palabras finales para quienes nos están sintonizando? Bueno, agradeciendo siempre el respaldo de toda la ciudadanía, sentimos que estamos creciendo, somos una candidatura con propuestas reales, sin ningún tipo de demagogia y lo que queremos es que Pichincha produzca y consuma Pichincha, que seamos pichinchanos, que recuperemos esa identidad que es muy importante para la provincia. Gracias a Javier Orti, candidato a la prefectura de Pichincha por El Partido Avanza. Una pausa y regresamos. ¡Gracias!